Nos agarró el agua señores, está lloviendo, está lloviznando Aquí vine a comer, yo aquí comimos una vez Ya está lloviznando señores, nos agarró el agua señores ¿Qué pasó? Como ven, su río de San Jerónimo, Nuchita, chulada que está Chulada, chulada señores, miren nomás, qué bonita está Aquí la ciénaga Vamos rumbo a San Jerónimo, Nuchita, ya con la hierba Para el pesebre, nacimiento Venimos traer las hierbitas con los chamacos aquí, los chamacones Vamos de regreso Nomás que sí, traigo el retirador Ahí van, mira, ahí van con los costales Y ahorita llegando al pueblo Se empiezan a hacer, se empiezan a formar el pesebre Y todos se empiezan a hacer, los señores Los arreglos Todo, 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 todo Ahí van los costales Los muchachones Pues yo digo que no es muy fácil A todas las personas que Que quieran y gusten cooperar para los muchachos, para un refresco Será bienvenido Ya que cada año vienen Y ellos no les pagan Simplemente Vienen voluntariamente porque Ofrecen su trabajo pues Quieren que no se pierdan las tradiciones de los pueblos Ya que hay muchas tradiciones Lastimosamente que se están perdiendo ¿Por qué? Porque ya Ya a los jóvenes ya no les Ya no les gusta pues Y hay que Seguir con nuestras tradiciones De los pueblos Son muy hermosas nuestras tradiciones Nuestras tradiciones de aquí de Oaxaca Cada pueblo tiene su tradición Cada Pueblo tiene su Sus costumbres No todas las No todos los pueblos son Las mismas costumbres Tenemos varios Varias costumbres Los pueblos Ya está lloviendo señores Ya está lloviendo, está lloviendo Hay que valorar más A los morros que vienen a traerla Porque La verdad si es Costoso No es muy fácil andar cortándola Si ya veníamos Cinco Hicimos dos horas Cortarla Dos horas Cortarla Imagínense ahora que vean Dos nomás Es más difícil No Y Ya Bien 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 ¡Suscríbete! ¿Los guachos, Juanita? Están de Caguatiche Casa Ah, de Caguatiche Está Caguatiche, miren, señores Las casitas de Caguatiche Dice al otro Está lloviendo, señores Está lloviendo Nos agarró el agua aquí El monte Ven, ahí están Las lluvias Para que no vean que andamos engañando Aquí vamos ya Rumbo a San Jerónimo Ya con la hierba Para el nacimiento Para Para el nacimiento Del Niñito inocente Hoy estamos a 27 de diciembre Aquí en mi pueblo En San Jerónimo, Luchita Se hacen dos nacimientos Uno el 24 de diciembre Del niñito Dios Y del niñito inocente El 27 Que es hoy Se hacen dos nacimientos Y se viene a traer Esa hierbita tradicional Para el nacimiento Que año con año Se viene a traer Allá está La ciénaga Miren Allá Para todos Hace las ciénagas Señores Muchos saludos Amigos Muchos saludos Saludos Está lloviendo Miren La basura Aquí hay mi basura Miren Porque de por sí Está contaminada Miren Mira Que está lloviendo Ya Ok amigos Tran Aquí abajo Aquí no Aquí abajo Con Chaparra Bajamos allá Hay una base Ahí me están Encines Y atrás Una cosa grande No es un tinti Verón Es que tengo Una cosa grande ¿Un otro lado ahí? No Es este Un, no Es el otro No 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 Es el otro 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 Que bonito suena el agua, miren Ahí les trae la hierba, miren Ese es el hombre de la hierba Mirajo Disculpame, Neko, que no fui con ustedes No, 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 no No, 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 no